y señores, hoy vamos a hablar de las amistades, pero no de las amistades verdaderas, sino de aquellos amigos que creen que amistad significa dinero. Vamos a hablar de aquellas personas que de pronto vienen y tú las consideras amigos y te buscan un favor y por X razón tú no se los pudiste hacer. Y estas personas consideran que la amistad se acabó. Hombre, usted tiene un amigo, usted no tiene un prestamista, no tiene un banco, o sea, si usted buscó un favor y esa persona no se lo pudo hacer, el azot de amistad no se corta ahí, sencillamente no se lo pudo hacer porque no pudo. Entonces, diciendo esto porque mucha gente viene a pedirte favores o cree que porque tú eres su amigo, estás como obligado a hacerle un favor cuando él te lo busca, cuando en realidad no puedes hacerlo, simplemente no lo haces. Entonces, siempre he considerado que la amistad está a la distancia de una llamada, a la distancia de un texto. No en una X cantidad de dinero, esa no es amistad, esos son intereses. Entonces, como que en la actualidad el concepto de amistad se ha perdido, como que todo el mundo cree que solo porque tú eres su amigo, tú estás obligado a hacer favores. Señores, todo en esta vida cuesta, todo cuesta. Y si alguien te hace un favor es porque tiene como hacértelo, pero si no te lo hace, el lazo de amistad no se corta. Y entiéndase esto, amistad es una cosa y favor es otra cosa. Si alguien te hizo un favor es eso, un favor. Tal vez no sea tu amigo, simplemente quiso hacerte un favor. Pero la amistad va más allá de eso. La amistad sencillamente no se puede comprar. Y en la actualidad, si usted tiene un amigo, aprécielo y sépase que no solamente se trata de dinero las amistades. Así que ya sabes, páseselo bien y te lo dijo el conde.